Hola, bienvenido. Todos mis proyectos electrónicos los tengo archivados. Aquí en este folder están más de 200 proyectos realizados. Esto es el archivo de todo lo que he fabricado a lo largo de 25 años. Inicialmente, para desarrollar estos proyectos, tuve que buscar bibliografía, ya sea española, francesa, italiana. Y yo empecé a juntar, coleccionar todas esas revistas, libros, todo lo que encuentre de electrónica. Este es un libro japonés. Miles y miles de refacciones que solamente yo lo puedo interpretar y con esta reemplazo. Este es japonés del año 2000. Tiene un atraso de 14 años. Aparte, hoy hay mucha facilidad. Se saca por internet los datos de las refacciones. Y yo tengo que ver si hay en el mercado para fabricar mis piezas, porque yo lo que hago son proyectos electrónicos, pero no fabrico las piezas. Y yo tengo que ver si hay en el mercado para fabricar mis piezas. Y yo tengo que ver si hay en el mercado para fabricar mis piezas.